Como todos los 13 de cada mes, rezaremos por el eterno descanso del alma de Vale. La misa será a las 20 horas en la Parroquia San Juan Bautista, Plácido Martínez y Brasil y será oficiada por el Padre Goyo. Agradecemos la presencia y las intenciones solicitadas en otras iglesias.